De acuerdo con el presidente de la Asociación Civil Oaxaca Fértil, Jorge Luis Cruz Alvarado, poco más de 100 árboles de la capital del estado se encuentran padeciendo de los síntomas de la enfermedad denominada como hongo ganoderma. Resaltó que con las condiciones de humedad que han prevalecido en la ciudad por las lluvias, el hongo se vuelve más agresivo matando poco a poco las raíces de los ejemplares y provocando el colapso de los troncos. Poniendo como ejemplo el higo sembrado por Morelos, que recientemente cayó sobre el edificio de la calle de Pino Suárez. La situación, realmente las atenciones que se le ha brindado al arbolado de la ciudad han sido lamentablemente erróneas. No se ha aplicado bien la técnica, la tecnología sobre tratamiento de plagas y enfermedades y sobre todo las podas no han sido eficientes. La presencia de humedad a través de las lluvias que favorablemente se han dejado caer en nuestra ciudad, eso le ha permitido a un desarrollo de la presencia de un hongo que se denomina ganoderma, que bajo condiciones de humedad se vuelve mucho más agresivo y la reproducción es mucho más rápida. Este es el embate principal que están sufriendo en este momento y se ha demostrado en este caso, como el higo que se mira abajo hace unos días. Cruz Alvarado denunció que las atenciones que se le han realizado a los arbolados de la ciudad han sido ejecutados erróneamente al no aplicar la tecnología adecuada, mientras que las podas de sanamiento no han sido eficientes para contrarrestar la plaga. Destacó que el mayor número de ejemplares afectados se ubica sobre las escaleras del Fortín, la Calzada de la República, Avenida Juárez, sobre Amapolas en la Colonia Reforma y el Parque Paseo Juárez El Llano, por lo que exhortó a las autoridades para tomar las acciones correspondientes a fin de evitar nuevos incidentes. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.